Bienvenido a su canal, aunque duela, SB Noticias. Les saludaba y feliz viernes para ustedes. Ya entramos al fin de semana a descansar, a pasar en familia. Espero que usted se encuentre súper bien. Y vamos con todo a esta noticia. Vamos a hablar ahora cómo Ilzia Bonilla se convierte en una víctima más del régimen y represión de Nayib Bukele. Pues resulta que la futura vicepresidenta, disculpeme ya no aguante la risa, pues acá usted está viendo a Ilzia Bonilla. Pues dice que ya no soporta más la dictadura y represión de Nayib Bukele. Hágame usted el favor, escuche el chiste del día. Lo ha hecho. Este momento en nuestro país está pasando por cosas impresionantes. Este gobierno quiere desestabilizar todo y estamos viviendo una dictadura que a la mayoría lo siente ya. Y es muy triste ver que ya hay personas que comen una o dos veces al día. Hay algo que me preocupa y es. Hay demasiado control, demasiado uso de las fuerzas de represión y de las instituciones para callar a las voces disidentes. No les genera, digamos, alguna suerte de temor. No piensan que esto le puede generar costos personales a ustedes. El hecho de participar en la política no han sido víctimas de ataques, por ejemplo, en redes sociales. Por ejemplo, en su caso, Ilzia no ha percibido este ambiente de represión por parte del régimen. Bueno, el gobierno a eso se ha dedicado y lo ha hecho desde que él asumió este gobierno. Hoy ya trajo a su gente prepararla para que empezaran a hacer todo esta maldad. Sí, es un ataque que persiste y es todos los días. En mi caso, yo me asusto al principio. Bueno, era algo terrible. Me aterraba a pensar por qué me están atacando. Es bien difícil pensar de que este gobierno ha trabajado en él, pero de una manera él no entiende lo que está haciendo con esta gente que nos está atacando a nosotros. Pero está creando monstruos a un lado. ¿Qué van a hacer estas personas cuando ya este gobierno esté fuera? Se van a dedicar a hacer lo mismo, delincuentes, ¿no? Porque eso es lo que están haciendo. La otra es no haber pagado la deuda política. Exactamente. Es decir, ustedes no han recibido nada. Nada. A ver, una pregunta y voy a ser de abogado del diablo. ¿Es que el partido Arena debe recibir deuda política? Claro. Se sentó vergüenza. No es él el que se quiere perpetuar en el poder. Es la familia. Es la familia como la familia de Nicaragua, que ellos manejan Nicaragua completamente. Doctor, y si retamos a nuestro presidente que quite el régimen para ver cómo funciona la seguridad que él habla, que vivimos en un mundo de primer nivel. ¿Por qué no lo retamos y hacemos eso para ver realmente qué es lo que sucede con él o con nuestro país el día que él quite el régimen? Y yo le decía esto también, doctor, es porque cuando nosotros andamos en territorio hay muchísima gente que tiene miedo, tiene terror hablar y tiene terror hablar porque ellos piensan de que le van a mandar el régimen. El miedo que hay en El Salvador es tan terrible que la gente, porque ustedes saben que estos hacen todo para que el fraude tenga éxito, ¿verdad? Ay, no, ¿qué le pareció a usted el miedo? La gente tiene miedo. Obvio, ¿quién no va a tener miedo a acercarse a tremendos ladronazos como ellos? Dígame usted. Así que, ¿qué opina usted de cómo están acusando a Nayib Bukele de que el pueblo le diga sus verdades? De que el pueblo no los quiera, de que el pueblo los rechace y ni siquiera quiera hablar con ellos. No dedicarle esos minutos a para qué perder el tiempo con esta gente, pues, no, señores, de verdad. Entiendan, hombre, ya, ya, yo creo que ya ha pasado mucho tiempo para que les cale que no es el gobierno el que está en contra de ustedes atacándolo aquí, allá. Es el pueblo, el pueblo que ya no los quiere, que ya nos dimos cuenta de lo despreciable que son ustedes y pues que no tienen, y aquí se han dado cuenta ellos mismos también, que no tienen ese poder manipulación, de manipularnos como lo hacían en el pasado. Así que, señores, déjenme decirle que sin recibir ningún solo centavo, nosotros les decimos sus verdades. Y ahora ya se imaginan si de verdad nos pagaran, uff, millonaria, fuera la AVI. Allá estuviera dándome la gran vida. Pero, en fin, aquí lo importante es que ya estamos hartos de ustedes, que ustedes ya están sintiendo esa medicina amarga de que ya no los queremos. Pero sabe que a esta señora le vamos a callar la boca con la tremenda tapada de boca también que le pegó el pueblo salvadoreño a los bayuncos de la UCA. Por más encuestas que estos quieran lanzar, yo siento que más fracasan, pues, porque no salen como ellos quisieran. Por ejemplo, acá, miren, con la misma UCA vamos a cayerle la boca a esta señora mentirosa que dice que el pueblo tiene miedo, que dice que el pueblo, o que vivimos bajo una represión y una dictadura y que bla, 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 bla. Señora, mire, ya que veo que usted anda totalmente alejada de la realidad, vamos a presentarle acá cómo la UCA ha destacado, oiga bien usted, destacado que el 94% de los salvadoreños evalúan, califican con nota de 10. Es excelente el trabajo que están haciendo las autoridades para salvaguardar la vida de los salvadoreños y que obviamente confirman que no han sido amenazados por elementos de la policía o los militares bajo el régimen de excepción. Escuche esto, ya que anda bien perdida. Algunos abusos de autoridad. Aquí consultamos si la gente había sido amenazada con la aplicación del régimen de excepción. Si bien es cierto, 94 de cada 100 salvadoreños dijo que esta situación no le había ocurrido, un 6.1% afirmó que había sido amenazado en este sentido por algún policía o militar. Acaba de este año algún policía o soldado lo amenazó usted o alguna persona que vive en esta... ¿Cómo le quedó el ojo y si abonía? Aparte de eso, pues también acá mire la misma UCA confirma que el régimen de excepción es la variable en las encuestas más apreciadas y favorecida por los salvadoreños. La variable más apreciada... La política de seguridad, en concreto el régimen de excepción, es la variable más apreciada y favorecida por la opinión de los salvadoreños y salvadoreñas. Valorada y apreciada. Así es. Vaya, entonces, Ilse Abonía, ¿por quién es que habla usted? Porque dice de que el pueblo tiene miedo. ¿Pero cuál pueblo? ¿Con quién hablan? O sea, ¿escuchan voces en su mente o qué? Pues porque en territorio yo no los veo y si los vemos ahora entendemos porque la gente no quiere salir de sus casas. Entonces, ¿por quién hablan? ¿Cuál es la represión y la mega dictadura de la que se está quejando esta señora? Pues vamos a su página a ver a lo que ella se refiere, a esos tremendos ataques que le lanzan a Chipukele. Miren, veamos aquí, esta es la página oficial de Ilse Abonía, su vicepresidenta. Ajá, ¿cómo no? Pues ella aquí hace una serie de cosas ahí y no tiene nada bueno que hacer y se pone pues ahí, ¿verdad? A dar su opinión, a lo que la gente reacciona y qué es lo que le responde. Por ejemplo, en esta. Nuestra campaña sigue firme en propuestas por la inversión en salud, agricultura, seguridad y educación. Pero del lado del oficialismo solo vemos una gigantesca campaña de terror sin propuestas. Normalizaron ofrecer miedo ante las dudas de lograr su objetivo como lo han vendido. ¿Y qué es lo que le dice el pueblo? Dice, señora, señora, mire, en seguridad estamos bien. ¿Qué le pasa? Todo lo que propone Nayib Bukele ya está en camino y eso es un hecho. También dice otro comentario por acá. Mi abuelita decía, engañate a Tito que es más chiquito. O sea, va a ver quién le cree ese cuento. Usted ya aburre con lo mismo, le dicen. Es cierto, la gente lo ha expresado, dice por aquí. Dice, no puede cambiar su discurso. O sea, no puede decir otra cosa. Te propongo que leas los comentarios. Y aquí le ponen que es una ridícula. Ahí le ponen, miren, que esto es lo que quieren. Que olvidemos el pasado y que se liberen a los pandilleros. Usted la escuchó, retó a Nayib Bukele y le dice, Nayib, quita el régimen. A ver si es cierto que hay seguridad. Señora, es que eso es cuestión de lógica. Obviamente, se quita el régimen, dale el cachimbo de pandilleros. Todos los que están escondidos se van a volver a apoderar de las calles. Y obviamente va a volver a reinar la seguridad. ¿Por qué? Porque estos no van a parar. Estos no van a cambiar. Por más que ustedes anden alegando que hay pobrecitos, inocentes. Ya se arrepintieron, meditaron y ahora reconocen sus errores. Y merecen una reisnata. Ellos no merecen nada más que podrirse en el secot. Podrirse en la cárcel y no salir nunca de ahí. Para que no le vuelvan a hacer daño al pueblo salvadoreño. Así que ya dejen de andar pidiendo tanta tontera. Y preocúpense, pues, no sé. Por lo menos, ¿verdad? Si tanto le molesta estar aquí. ¿Por qué no vaya a Nicaragua? ¿Por qué no vaya a Venezuela? ¿Por qué no vaya a Ecuador? No sé. Tal vez usted ahí estaría a gusto. Ya que aquí no lo está. Entonces, aquí vemos cuál es la medicina amarga que ella ya no aguanta. Y es que la gente se pronuncia, pues. Y miedo es lo que dan viejas momias. Quieren ganar para dejar libre a las pandillas. ¿Viven esto? Dicen que son los ataques que le hacen a Nayib Bukele. No, entienda. No es Nayib. No es el gobierno. No son los funcionarios. No es la bancada. Sean. Es el pueblo que les está diciendo. Los repudiamos. Ya no los queremos. Entonces, es ahí donde ustedes vienen. No soportan la medicina amarga. Y se desquitan con Nayib Bukele. Entonces, su error más grande es ese. Mirar a Bukele como su enemigo. Pero aún sabiendo que es Nayib Bukele quien tiene la total aprobación y apoyo del pueblo salvadoreño. Que ustedes no se quieren dar cuenta. Que ustedes no lo quieran aceptar. Que a ustedes les duela. Que la mayoría del pueblo salvadoreño no los quiere. Ese es otro pisto. Y es la mayoría del pueblo pues que sigue dando su apoyo a Nayib Bukele. Aunque le duela. Así que, ¿qué opina usted? Desde mi punto de vista, de verdad que la ignorancia es abusiva en ciertos casos. Pero, ¿qué se puede esperar de este tipo de personas que, la verdad, ya no hayan ni qué hacer en su grado de desesperación? ¿Usted qué opina de cómo Ilse Abonía es una víctima más de la represión y del régimen de Nayib Bukele? Déjenmelo acá abajito en los comentarios. Los espero en la siguiente noticia.